Ya vamos en denuda para el chico, dale, dale O la suerte de poder ser yo O el que hoy quizás se decepciona Por seguir algún sueño y ahí voy Sabiendo que existe una derrota Ay Tengo claro el sabor del dolor Por creer siempre en la misma historia Y aunque sea tan solo por hoy Voy a ser el que cante victoria Intentando seré yo el que hoy Trece a lo alto de aquel viejo árbol Y dejar de pensar por un tiempo que todo es lejano Intentando seré un vencedor Intentando se hizo esta historia Convenciéndonos una vez más O estar en la gloria Llevo siempre el color de tu amor Y es difícil poderlo explicar Porque aunque haya mil cosas mejor Para mí esto va más allá Más allá de lo que puedas ver Mil canciones podría cantarte Que jamás llegaría a contar Lo que me forjaste Intentando seré un vencedor Intentando seré un vencedor Intentando se hizo esta historia Convenciéndonos una vez más Estar en la gloria Intentando seré un vencedor Sí Fin.